Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta emisión Tu Casa de Diez. El día de hoy nos encontramos en el fraccionamiento Quintas del Bosque, ubicado en la avenida Hidalgo número 10, Colonia El Pueblito, municipio de Corregidora. Es un fraccionamiento privado con 87 casas y el día de hoy los invito a que conozcan la casa muestra. Acompáñenme. Esta es la fachada de las casas de Quintas del Bosque. Es una fachada muy bonita que cuenta con 8 metros y medio de frente, 150 de terreno y 203 de construcción. Les recuerdo que aquí en Quintas del Bosque escrituramos todas las áreas comunes, también tramitamos su crédito bancario, Foviste, Infonavit o cualquier otro, y también las casas se entregan 100% terminadas. Sin duda, la mejor plusvalía aquí en Querétaro. Les recuerdo los teléfonos a los que usted puede llamar es 225-2828 o el 442-186-4599. Este es el hall de la casa que comunica las tres habitaciones. Un plus que caracteriza a estas casas de Quintas del Bosque es que cuentan con domos de luz, lo cual permite un ahorro en la energía eléctrica durante el día. Un detalle más de Quintas del Bosque, donde creamos tu espacio. La cocina está hermosa, es una cocina integral totalmente equipada, con su estufa, su lavabo y también un desayunador. Es una cocina bastante amplia e iluminada, que se comunica con el comedor. Aquí en Quintas del Bosque, donde creamos su espacio, la página web es www.quintasdelbosque.net Quintas del Bosque Esta es la parte del comedor de muy buen tamaño, en donde usted puede instalar perfectamente un comedor para ocho personas. Otro dato importante de Quintas del Bosque es que tramitamos su crédito Foviste, Infonavit o el que usted requiera. También se escrituran las áreas comunes y la casa se entrega 100% terminada. El mejor lugar de Plusvaliaki en Querétaro, Quintas del Bosque, donde creamos su espacio. En la planta baja de la casa se encuentra este estudio, que usted tiene como opción para convertir en la cuarta recámara. Toda la parte baja cuenta con piso de loseta. Sin duda, la mejor opción para comprar su casa. Quintas del Bosque, donde creamos su espacio. La dirección, se las recuerdo, es Avenida Hidalgo, número 10, Colonia El Pueblito, municipio de Corregidora. Este es el medio baño de la planta baja de la casa, el cual usted tiene como opción también para convertir en un baño completo. No espere más, esta es su mejor opción. Venga a conocer la casa muestra de Quintas del Bosque y aparte su casa. Como se pueden dar cuenta, es un fraccionamiento con bastantes áreas verdes y una zona arbolada, donde sus niños pueden salir a jugar y disfrutar de la naturaleza. Estos árboles tienen más de 70 años de vida, un plus más de Quintas del Bosque, donde creamos su espacio. El fraccionamiento Quintas del Bosque cuenta con todos los servicios. Acceso controlado, alberca, área de juegos con juegos infantiles, salón de fiestas y áreas verdes como la que me encuentro ahorita. Los invito a que visiten la casa muestra y se enamoren. Les recuerdo el teléfono en donde ustedes se pueden comunicar, 225-2828, Quintas del Bosque, donde creamos su espacio. Como pueden ver, la casa cuenta con un amplio cuarto de televisión, donde tú y tu familia pueden compartir momentos muy divertidos, aquí, en Quintas del Bosque, donde creamos tu espacio. Nos encontramos en la habitación máster de esta casa. Es una habitación muy amplia, fresca y bien iluminada, gracias a que cuenta con un ventanal bastante amplio. Esta recámara también cuenta con un baño completo y su vestidor, que a continuación les voy a mostrar. Antes les recuerdo el teléfono a los que ustedes se pueden comunicar, 225-2828, aquí, en Quintas del Bosque. Este es el vestidor que les comentaba de la habitación máster. Como pueden darse cuenta, también es de muy buen tamaño. Cuenta con sus cubículos, sus cajoneras y también su espacio para colgar la ropa. Y este es su baño completo, con colores claros, muy iluminado, su lavabo, el WC y la regadera. Vamos a un corte. Estás en tu casa de 10, aquí, en Quintas del Bosque, donde creamos tu espacio. Regresamos. 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 La casa también cuenta con otras dos recámaras más, además de la máster. También muy iluminadas y con su propio clóset. También es bastante amplio, tiene sus cubículos, la parte para colgar la ropa y también sus cajoneras. No te despegues, seguimos aquí en Quintas del Bosque. Esta es la tercera y última recámara de la casa. Como pueden ver, también es bastante amplia, iluminada y cuenta con su propio clóset. Un detalle muy importante es que todas las recámaras de la casa cuentan con pisos laminados aquí en Quintas del Bosque, donde creamos tu espacio. Yo soy Ceci Diake, estuviste en tu programa Tu Casa de Diez, aquí en Quintas del Bosque. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.